Bueno, pues vamos a ir comenzando. Esta primera parte, yo voy a dar dos charlas, pero para que no fuesen las dos horas seguidas, en medio va a estar nuestra compañera María. Después de mi charla creo que hay un desayuno, me parece, ¿no? No sé si justo a las 11, ¿no? Es el desayuno. Así lo veis bien, ¿verdad? Bueno, creo que estáis muy oscuros. Bueno, pues vale. Y luego viene María Gúndez y luego vuelvo a intervenir yo, ¿entendéis? Pero bueno, esta primera parte que es la que comentaba, que yo voy a hablar sobre el Plan Nacional de Patrimonio Cultural y Material como instrumento de salvaguarda y voy a hablar de los conceptos, de las características, de los ámbitos, ¿no? Bueno, entonces un poco nos ha hecho una evolución Javier Rivera Blanco, o hace un momento, ¿no?, con nuestro subdirector, de efectivamente una cantidad de documentos, de eso han sido importantísimas para que precisamente lleguemos a la convención sobre la salvaguardia del patrimonio cultural y material, que como sabéis es en el 2003, que para nosotros es como el talón de Aquiles, el punto de partida, y España lo ratifica en el 2006. Ya sabéis que cuando una convención es ratificada, pues empieza a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, es decir, que tiene un valor como si fuera una propia ley, que fue una de las razones también por las que nosotros desarrollamos el Plan Nacional como un mandato, como un imperativo que hacía la propia convención de salvaguardia del patrimonio cultural y material a todos los países que se ascribían o que ratificaban esa convención. Bueno, únicamente, ya lo ha comentado muy bien Javier, primaban otros valores para la consideración de patrimonio histórico, lo artístico, lo exquisito. Yo siempre comento que la palabra patrimonio viene de padre, herencia, ¿no? Y creo que una de las cosas que más herencia, desde todos los puntos de vista de transmisión de conocimientos, de transmisión de emociones, etc., lo tiene ese patrimonio cultural y material, que muchas veces nos es heredado de padres a hijos. Es difícil que nuestros padres nos hablen de los valores que tiene la Puerta de Alcalá, que por supuesto pueden hacerlo, pero sí que nos hablan de ese patrimonio cultural y material porque ha formado parte de su dinámica, de sus emociones, ¿entendéis? Con lo cual yo creo que para mí es de los patrimonios más identitarios, es decir, de las partes de la cultura más patrimoniales, en ese sentido, ¿no? Entonces, os decía que como no era un patrimonio artístico, ni exquisito, ni antiguo, pues no se le consideraban. Eran otros valores los que primaban. El concepto de bien cultural en Italia del año 74, de la famosa teoría de los bienes culturales, pues claro que incidió en ampliar el concepto de patrimonio, porque dice exactamente todos aquellos elementos que son, no, exactamente, que tienen una referencia en la historia de la civilización, pueden ser considerados bienes de interés cultural, es decir, que son referencias. Claro, por esa regla de tres había muchas cosas que eran referentes, con lo cual no solamente hablaba de lo singular, de lo antiguo, sino algo que tuviera referencia, ¿no? Y eso influye muchísimo en crear un ministerio de bienes culturales, que fue muy importante, y en ampliar ese concepto sobre patrimonio en general. La famosa Declaración de México del año 82, aquí hay un debate interesantísimo, en el que por primera vez se habla del patrimonio, aquí se habla de los términos tangibles e intangibles, adcribiendo a la intangibilidad todo lo que tiene que ver con las creencias, los rituales, la literatura, es decir, ese tipo de patrimonio que comentaba anteriormente Javier, es decir, un tipo de manifestaciones que, por supuesto, formaban parte de nuestra cultura de una forma muy importante, pero no eran consideradas como que formaban parte de nuestro patrimonio. Y, por supuesto, la Ley de Patrimonio Histórico Español, la 1685, que crea todo un título, el patrimonio etnográfico, etnológico, y que dice aquellos conocimientos que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional, es decir, que de toda forma habla del término expresión, y crea una figura, un término, que es conocimientos y actividades. Eso es algo importantísimo, por primera vez que aparezca en nuestro ordenamiento jurídico el término de conocimientos y actividades. De ahí pasaríamos, porque si no estaríamos una hora y media hablando de todo lo que es la evolución histórica, de ahí pasaríamos a esa recomendación de la UNESCO, que fue importantísima sobre la cultura tradicional y popular. Yo tuve ocasión de intervenir, estaba en el Ministerio cuando se... y fui un miembro cuando se hacía esta recomendación, de ese comité que se creó para la recomendación, y verdaderamente fue una recomendación que, en cuanto a contenidos, fue importantísima. De hecho, la Convención de la UNESCO se basa por completo en esta recomendación del año 89. Pero ¿qué ocurría? Que esta recomendación, digamos, que daba una gran importancia a las Administraciones, a las instituciones. Y la Convención de la UNESCO del 2003 es una recomendación que, sobre todo, pilota sobre los portadores, sobre los protagonistas. Digamos que las instituciones y las Administraciones se quedan en un segundo lugar. Entonces, en ese sentido, aunque de contenidos era muy interesante, desde el punto de vista, digamos, político y de principios, no encajaba con los principios que se querían desarrollar en la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Y había otra cosa, que era como muy colonialista, es decir, que todavía seguíamos siendo muy intervencionistas, etcétera. Y la Convención, ya, bueno, si tenéis ocasión, como documentos, y os animo a que este tipo de documentos que estoy aquí reflejando, si alguien tiene interés en este tipo de patrimonio o se va a dedicar a hacer un trabajo sobre patrimonio, conviene que lea estos documentos porque son documentos imprescindibles para todo, ¿no? Para criterios, para metodologías, para doctrina como tal, etcétera. Entonces, yo os decía que esta recomendación es importantísima por los contenidos que tiene, no están superados y, de hecho, la Convención los ha tomado tal cual, pero le ha superado de manera mucho más positiva la Convención del año 2003. Después, antes del 2002, porque la gente habla de inmaterial, el término inmaterial verdaderamente no se empieza a acuñar hasta esta mesa redonda de ministros de Cultura que apoyó la declaración de Estambul sobre el patrimonio cultural inmaterial, espejo de la diversidad. Fijaos que luego ha habido también muchísimos documentos relacionados con la diversidad cultural, que es algo importantísimo, ¿no? Y mucho más en España, que es un país tremendamente diverso. Y aquí, por primera vez, se habla de patrimonio cultural inmaterial y lo vincula, por supuesto, a una cosa importante que la Convención luego lo va a destacar. Vincula la salvaguarda y la transmisión de ese patrimonio a, precisamente, a la voluntad y a la intervención de los actores de este patrimonio. Es decir, ¿qué son esos actores, esos protagonistas, de quién depende la transmisión, la perpetuación e incluso ellos son los que deben decidir la permanencia o el cambio de sus manifestaciones? Ellos son los que lo deben decidir. Eso no quita que las Administraciones ayudemos siempre y cuando esos colectivos, esas comunidades quieran seguir desarrollando esa actividad y tienen un gran problema por, a veces, yo hace no mucho tiempo tuvimos que, nos pidieron, Castilla-La Mancha en este caso, que hiciéramos, bueno, que les redactáramos algunas manifestaciones culturales y materiales de la comunidad de Castilla-La Mancha que consideráramos fueran susceptibles de declararse bien de interés cultural. Y yo, por ejemplo, les hice la de la caballada Tienza, que no sé si hay aquí alguien de Guadalajara o Castilla-La Mancha la conocerá porque es súper, muy famosísimo, aparte que está documentada desde el siglo XIV y es una fiesta muy identitaria que cuestiona muchísimo a toda la población, que viene gente que ha emigrado para ese día de todos los sitios del mundo, desde Alemania vienen, es decir, que para ellos es fundamental, es una fiesta importantísima, pero que uno de los elementos más importantes en esa fiesta es ir en caballería. Claro, el caballo es un animal que ha desaparecido prácticamente de todas las actividades agropecuarias de casi toda España y alquilar un caballo es carísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que solamente pueden ir ahora determinadas personas que se pueden permitir el lujo de tener esa caballería. Pues nosotros en ese expediente que hicimos, ese informe que hicimos para declararlo bien de interés cultural, hicimos una serie de… Bueno, primero hablamos de los riesgos, como continuar así desaparece, porque verdaderamente de 400 personas o 500 que pueden ir en caballería a que vayan 11 o 20, pues fijaros que galopante es la intervención cada vez minoritaria. Entonces, sugeríamos en ese informe que el ayuntamiento a nivel local, incluso la diputación o incluso la propia comunidad apoyara a que se alquilaran esos caballos alquilándolo el propio ayuntamiento. Es decir, que la administración puede contribuir desde ese punto de vista a hacer ese tipo de cosas. Pero si no hay voluntad de transmisión y de perpetuación por parte del colectivo, por mucho que se empeñe la administración, aparte, que sería desde el punto de vista de criterios y de metodología, sobre todo de criterios, sería algo tremendo, sería un riesgo, porque sería intentar presionar y fosilizar algo que no está en la dinámica de la comunidad. Es decir, que tenemos que intentar que eso fluya, que sea vivo, que sea dinámico, porque es un proceso social y como social que es, cambia. Pues en eso quiero decir que verdaderamente la importancia la tienen los portadores y que, por supuesto, que las administraciones tenemos que intervenir mucho, pero no en otro tipo de cosas, siempre y cuando sean cuestiones que ellos consideren que no lo pueden abordar, se vea que la realidad no les desborda y en ese tipo de cosas, en inventariar, en identificar, en investigar, todo eso puede colaborar la administración. Continuando, bueno, pues ese, luego ya es la convención, que ya le hemos hablado mucho, la convención de Faro, a mí me parece muy interesante, porque también habla del valor del patrimonio cultural para la sociedad, España la ratificó, o sea, se hizo en el 2005 y la ha ratificado recientemente, el Plan Nacional de Salvaguardia, que aunque no es un documento, digamos, jurídico, no es vinculante, pero es un documento de referencia, ¿no?, que se aprobó en el 2011, la Ley 10-2015 de Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material, una ley muy interesante donde pilota todo sobre, efectivamente, como venimos diciendo, sobre los portadores, sobre los protagonistas, con una serie de innovaciones interesantes, como es la creación, bueno, primero vincula al Plan Nacional, que es el primer documento jurídico que tenemos, que vincula al Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material en la ley, dice, el instrumento, ¿no?, que debe hacer, que debe ejercer la colaboración y la gestión entre las comunidades autónomas y el Estado, es el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material, que tiene una serie de programas, como son el de documentación e investigación, el de los soportes materiales, el de difusión, transmisión, promoción, es decir, que habla de nuestros programas, habla de todo, absolutamente, habla de que tiene una comisión, incluso comenta que este Plan Nacional, que estamos a la espera, no sabemos qué es lo que pasa, porque ya hemos hecho una convocatoria, dice que este Plan Nacional debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, antes, por supuesto, por el Consejo de Patrimonio, que, como sabéis, es el órgano colegiado encargado de aprobar esto. Nosotros ya llevamos este documento, como era desde el 2011, aprovechando que lo tenía que aprobar el Consejo de Patrimonio, porque tiene que pasar, hay que elevarlo al Consejo de Ministros, aprovechamos para, de alguna manera, aunque hayan pasado seis años, siete años, desde el 2011, siempre en esos siete años pasan cosas, como, por ejemplo, hemos tenido la ocasión de ver afortunadamente la ley gallega, la ley de protección, la ley de patrimonio cultural de Galicia, que en uno de sus títulos de patrimonio cultural y material es una maravilla, porque por primera vez, claro, se habla mucho de portadores y portadores y protagonistas, pero esta ley vincula, cuando se declara un BIC, un Bien de Interés Cultural, crea un Consejo Gestor, un Consejo, que no es solamente un comité, es un comité, es un consejo, es un que tiene que incluir, en este caso, por ejemplo, han declarado la carpintería de Rivera, ya sabéis, todo lo que tiene que ver con la carpintería de hacer barcos, que si os fijáis, parece una cosa sencilla, pero es casi como una carpintería de, digamos, una armadura, porque es una cosa muy compleja, que es muy importante, y entonces, esos carpinteros de Rivera son fundamentales, entonces, se declara Bien de Interés Cultural a la carpintería de Rivera y a la vez, se crea un consejo, asesor, digamos, gestor, que en el fondo es un consejo que va a monitorizar ese bien, que está formado por dos artesanos de Rivera, por el presidente de la Asociación de Rivera, por el Museo de Pobo, es decir, que son instituciones, asociaciones, las propias personas que tienen que ver con esa transmisión, que forman parte de ese comité, por supuesto, también las dos personas de la Administración, es decir, pero esto es muy importante, porque entonces empiezan a tener voz y voto en la gestión, que es lo que dice la Convención de la Unesco, incluir a los portadores en la gestión de ese patrimonio, que son sus titulares, entendéis, aunque seamos todos, ¿no?, pero directamente son sus titulares porque son los que nos han permitido que los sigamos teniendo gracias a ellos. Entonces, os decía que ese documento del Plan Nacional nos ha permitido, por ejemplo, comentar, incluir este documento tan importante, ahora recientemente se acaba de publicar la Ley Balear de Patrimonio Cultural y Material, y aquí hay gente de Baleares, ¿no?, y entonces es una ley maravillosa que ha cogido lo de Galicia y encima todavía lo ha desarrollado más, es decir, que estamos ante dos documentos de una importancia vital, incluida nuestra ley estatal, que se va a modificar ligeramente. Entonces, ¿qué ocurre? que ese documento, curiosamente, el Consejo de Patrimonio votó por unanimidad que le parecía muy bien las modificaciones que habíamos hecho y que se elevara al Consejo de Ministros, pero todavía es el segundo Consejo de Patrimonio que hemos pasado, o sea, ya pasó un año y no se ha elevado, ¿no? No sé, aquí lo digo para que las personas que tenéis autoridad para esto presionéis a Protección de Patrimonio porque no entiendo por qué no se eleva a la aprobación cuando es una cosa que está por Consejo de Ministros. Entonces, esto nos da, claro, una fuerza enorme, ¿no?, de que este plan encima tenga esa vinculación jurídica dentro de una ley. Y, además, también tuvimos la suerte de, cuando hicimos esa ley, vincular, como decía anteriormente Javier, a una línea de subvenciones, una línea de crédito en concurrencia competitiva que lo pusimos en la propia ley, con lo cual fue muy fácil defender que nos tenían que dar esa subvención porque la propia ley era un mandato de la ley, con lo cual, pues nada, también hemos tenido en el 2018 muy poquito dinero, es lo que comentaba Javier, que hemos querido incluso duplicarlo, pero, como ya sabéis que los presupuestos generales del Estado pues no se han aprobado sino que se han prorrogado, pues no podemos aumentarnos cosas muy distintas, tiene que ser algo muy parecido, pero bueno, ya nos comenta Javier hace un momento que han conseguido que se, que se, aumentar un poquito el presupuesto. lo digo aquí porque va a salir seguramente en el verano, me parece que pues saldrá sobre septiembre, o a lo mejor incluso antes, hay que estar pendiente del BOE, pero salen como tres líneas dentro de la línea de créditos de subvenciones en concurrencia competitiva de material, sale para comunidades, es decir, para asociaciones, perdón, sin ánimo de lucro, etcétera, familias, asociaciones, para todo lo que tiene que ver con los entes locales, como bueno, pues el ayuntamiento, la diputación y para comunidades autónomas, universidades, comunidades autónomas, etcétera, es decir, eso son, se puede presentar por todas esas y cada uno tiene un crédito, el que más tiene es el de, es el de los entes locales, de ayuntamientos, el que menos asociaciones y es el que más se han presentado porque hay muchísimas asociaciones con ganas de hacer cosas, o sea que ya iremos, esto nos ha servido para medir un poco e iremos ajustándolo a la demanda social de española, ¿no? O sea que, en ese sentido, pues estamos al principio de esta línea de créditos. Y ya para finalizar, os decía la de Galicia y la de Baleares y ya no vamos a decir, no hace falta más. A mí siempre me gusta hacer una comparación entre la ley, la ley 16 barra 85 y la convención de la UNESCO que como decía, como España la ha ratificado, es también un documento legal para nosotros. y lo mismo podríamos decir de nuestra ley, de nuestra ley 10-2015 de salvaguardia. Igual, porque nosotros nos hemos basado en ese sentido en todas estas doctrinas de la convención, o sea que en ese sentido es como si estuviéramos hablando de la diferencia de la ley 16 barra 85 y de la de 10-2015 de salvaguardia o la convención de la UNESCO. Y para no avanzar no eso porque no 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 mal diremos que hay dos cosas tres cosas importantes. Primero, la ley 16 barra 85 el título sexto separa los tres tipos de bienes de patrimonio. Fijaos que habla de bienes muebles y muebles, conocimientos y actividades. Incluso los gestiona por distintos sistemas. Dice, los bienes inmuebles se gestionarán o se declararán y se acogerán igual que los monumentos. O sea, totalmente separados como tres ámbitos distintos. Mientras que la convención de la UNESCO el propio definición fijaos que la definición que mirar solamente la definición ya os lo he dicho al principio dice, los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes. Es decir, que para nada dice como aquí que definía son bienes muebles etnológicos tal los objetos productos del juego, de las actividades, del potutum, de tatatán, son bienes inmuebles, las fiestas, la potutum, ¿me entendéis? O sea, separados por completo. Aquí no, aquí es los usos, expresiones. Por eso, claro, a mucha gente a mí me decía, pero ¿y cómo han declarado patrimonio inmaterial la piedra en seco? Pero si es que más material que es eso, todo el mundo, pues sí, porque es una, ¿qué más da? Pero si es que lo inmaterial no es etéreo, como os decía, es el conocimiento de saber construir con piedra en seco, sin argamasa, que es una técnica que parece facilísimo, una piedra sobre otra, que va. O sea, eso es complejísimo, es una cuestión que tiene una pericia y una habilidad heredada desde hace mucho tiempo que es difícil que cualquiera de nosotros nos pongamos a hacer una pared de ese tipo. Es decir, que ahí tiene que ver la técnica, el conocimiento, pero que junto con los objetos que son necesarios, palancas, etcétera, y el propio producto en sí. ¿Entendéis? Es decir, que por eso digo la diferencia tan enorme que es la división según el inmueble y la concepción unitaria integral que propone la convención, bueno, que propone no, que establece la convención de la UNESCO y nuestra ley. La segunda diferencia es que el patrimonio etnológico, el patrimonio etnográfico incluye tanto lo del pasado como lo del presente, pero lo del pasado, mientras que el patrimonio cultural y material es lo del presente, es decir, experimentado o rememorado en tiempo presente. No quiere decir que no tenga una trayectoria que es importantísima y de hecho lo valoramos muchísimo como un valor, ¿no? Porque cuando algo se ha transmitido desde hace tantísimos siglos a lo largo de la historia es porque esa comunidad ha demostrado, esa manifestación ha demostrado que vale, sigue sirviendo porque si no sirve la propia comunidad lo desecha, es decir, que cuando algo durante tantos siglos se mantiene es porque primero ha tenido la capacidad de adaptarse esa manifestación. Por eso digo que para nosotros un riesgo es la fosilización incluso. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que lo que se ha fosilizado ha desaparecido. Si nos ponemos ahora con esas normas machistas de muchísimas de las fiestas españolas de violencia, etcétera, desaparecería por completo o nos vamos adaptando o realmente desaparece. Entonces, la capacidad que han tenido las comunidades de ir evolucionando con su propia manifestación es un valor para mí muy importante. Pero no deja de ser actual, aunque venga sea un sincretismo de cuestiones paganas, cristianas, no deja de ser algo actual que se rememora, se experimenta en tiempo presente. Mientras que el etnológico puede ser un palomar, algo interesantísimo que ahí está pero que ya no tiene actividad ninguna. Aunque, bueno, para mí hay un tercer nivel que es de aquello que aunque no tiene actividad todavía está en la memoria de los que lo han experimentado. Y yo, es un artículo que estoy, a ver si tengo un poco más de tiempo pero quiero desarrollarlo más para poderlo elevar incluso hacia UNESCO, etcétera, porque verdaderamente es un nivel interesantísimo. Yo estuve no hace mucho en un pueblecito y bueno, lo hicimos en Asturias, aquí está Joaco que lo puede comentar, todo lo que eran las leyendas de las anas, etcétera, y me llamó mucho la atención como una señora que le preguntábamos se emocionaba con el mito que ella le había enseñado a sus abuelos, sus padres, ya se le había enseñado a sus hijos, que aunque ya no era algo tradicional en el pueblo, no era una cosa representativa por así decirlo, pero sí que tenía ese nivel todavía de experimentarlo y rememorarlo en tiempo presente, que a mí me parece que esa rememoración es un nivel muy distinto al que fue el romancero de la loba no sé cuánto que ya nadie la utiliza y que está bueno, pues en toda la documentación de la literatura tradicional escrito, afortunadamente recogido, pero ya nadie lo recuerda, ¿entendéis lo que quiero decir? cuando todavía alguien lo recuerda, cuando todavía alguien lo experimenta, se emociona con ese recuerdo, todavía tiene un nivel para mí, yo diría, de patrimonio cultural inmaterial todavía y de hecho la mayoría de las fiestas que se han regenerado, que se han vuelto a resucitar, que desaparecieron, etcétera, es gracias a esas personas que todavía tenían esa capacidad de comentarlo como era, vivirlo y transmitirlo, con lo cual todavía estamos a tiempo de esa transmisión, ¿no? queda un pequeño, y ahí también, por eso cuando está en peligro de extinción, el Estado debe tener muchísima, yo creo que debe intervenir el Estado, las distintas administraciones, deben intervenir en la competencia que les corresponda para documentarlo y porque es una cosa importantísima, ¿no? Pero otra cosa es cuando ya no, verdaderamente ya no, pues no existe, por documentos, etcétera, pues formaría parte del patrimonio etnológico. De todas formas, no os preocupéis mucho con esto porque a veces no pasa nada si se dice etnológico porque también es pasado y actual, es decir, que yo creo que lo de los términos no debe frenar ni debe generar conflicto, ¿no?, en este sentido, pero es cierto que lo inmaterial es vivido y experimentado en tiempo presente. El papel protagonista de las administraciones, lo he comentado, fijaros que la ley de patrimonio 16, barro 85, dice, los conocimientos y actividades que son o han sido de las administraciones competentes adoptarán las medidas oportunas conducentes al estudio, documentación, declaración, las administraciones competentes, para nada, sin embargo, la convención dice el papel protagonista de las comunidades o grupos que son los que deben decidir el cambio, la declaración, la permanencia, etcétera, es decir, por eso decimos de abajo arriba y de arriba abajo, ¿no? Con lo cual, si lo vemos así, a grandes rasgos, en concepto, diríamos que el etnológico es más técnico-jurídico, el inmaterial más político-administrativo, acabamos de decirlo, la patrimonialización, la patrimonialización del etnológico viene de instituciones y organismos, se va a hacer un museo etnológico, antropológico nacional, el museo de artes y elecciones populares, vienen de arriba a abajo, mientras que la patrimonialización del patrimonio cultural inmaterial, es de abajo arriba, ¿no? Y luego, lo acabo de decir, que uno puede ser del pasado, ¿no? Y que se quedó allí en el pasado, mientras que el inmaterial no se pudo quedar en el pasado, tiene que tener, tiene que también estar en el presente, al menos, rememorado en el presente. ¿Qué he notado yo en este tiempo, claro, ya por edad de tantísimo tiempo que llevo aquí en el Ministerio de Cultura, los cambios que he podido ver? Aquí tenéis una imagen del carpintero de Rivera que os decía, fijaos que si damos la vuelta a esto, parece totalmente una armadura de un edificio, ¿no? Se ha incluido como un patrimonio en bloque, lo decía al principio, o sea, el sufrimiento ese que yo tuve durante tres o cuatro años que me volvía loca, pero ¿dónde han metido las artesanías? Pues las tienen en industria, las lleva un jefe de servicios, se ha quedado con la documentación, tal, pero no está en patrimonio, no, está en industria, o sea, entendéis, fomento, no sé qué, la consejería de fomento, pues afortunadamente en todos estos años ya no hace falta que digamos, entonces esto, dirección general de patrimonio cultural, sea del tipo que sea, está ya asumido el patrimonio cultural inmaterial todo en bloque en esas direcciones generales, eso es un cambio abismal, sobre todo para la gestión. Después, la revalorización del patrimonio cultural inmaterial por parte de las comunidades y los titulares, quizá también las transferencias han contribuido, ¿no?, que es mucho más identitario, la fuerza de esa identidad, que todo eso también ha contribuido a que sea un patrimonio que cada vez incluso se siente como más suyo, ¿no?, más identitario. Y la importancia de los portadores en la gestión, que vemos cómo están incluyéndose en la propia gestión, los propios portadores, vinculados o de manera cercana con las administraciones, ¿no? Quizá también hay que pensar que en España lo del asociacionismo, ¿verdad?, ha sido muy tardío en todo. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Madrid, a un colegio mayor de Extremadura que vine, que hicimos una reunión de algo y nos dijeron, no, no, sois demasiado, no os podéis reunir. Y estábamos hablando de un tema porque estaba prohibido, yo he vivido eso, o sea, con lo cual yo creo que ese retraso lo ha tenido España con respecto a Inglaterra y esos sitios que el asociacionismo ha sido muy potente y ha tirado y ha contribuido mucho a muchas cosas, aquí ha sido muy tardío. Entonces, bueno, pues en ese sentido digamos que ya están muchísimas administraciones incluyendo a los portadores en esa gestión de ese patrimonio, al menos teniéndolos en consideración, ¿no?, teniéndolos en todas las gestiones y en todas las estrategias que se van a desarrollar, los tienen totalmente en cuenta, no se hace de espaldas a ellos. En cuanto, bueno, en todas las legislaciones españolas, he puesto aquí algún ejemplo, todas tienen ya los bienes inmateriales incluidos en sus legislaciones, es decir, que fijaos qué cambio tan abismal. Y yo quería poner aquí una distribución territorial que he ido poniendo, bueno, solamente he hecho hasta el 16, sí, bueno, esta división territorial, pero es una cosa muy significativa que quiero, por ejemplo, que veáis Comunidad Valenciana o la propia Murcia o Canarias. Una de las comunidades autónomas que más ha estudiado el patrimonio cultural inmaterial y que lo tiene, digamos, bueno, creo que es una referencia, es Andalucía, aquí lo tenéis en verde, pero Andalucía su política no es de declarar todo, lo tiene en un asla de patrimonio cultural inmaterial donde cualquier cosa, pues ahí está inscrito en el asla, tiene una serie de protección por sus valores culturales patrimoniales, etcétera, pero no lo declara como tal porque considera que muchas veces esa declaración contribuye a su alteración, ¿entendéis? Porque, claro, es muy delicado, es muy vulnerable nuestro patrimonio. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que no porque una comunidad autónoma, por ejemplo, como Canarias, que tiene muchísimas declaradas o la propia comunidad valenciana, pues Valencia, afortunadamente, hace dos años o año y medio terminó su inventario, pero tenía todas estas declaradas, 16, y, curiosamente, no tenía hecho el inventario, es decir, que no quiere decir cuando vemos que una comunidad autónoma declara muchísimas es que esté protegido, o haya una política de protección o de salvaguardia con respecto al patrimonio cultural y material. Luego, hay otro fenómeno curiosísimo actual, que es que casi todo lo que tiene que ver con rituales, con fiestas, es decir, lo más visible, lo que tiene mayor representatividad, etc., se declara, porque hay un afán enorme, quizá por el efecto llamada que ejerce sobre el turismo, en declarar muchísimas fiestas. Fijaros qué curioso que aquí, si vemos el azul, por ejemplo, perdón, el amarillo, veis creencias, rituales festivos y otras prácticas ceremoniales, el azul, representaciones, significaciones, todo lo que son danzas muy vistosas. Sin embargo, fijaos qué cosas, cuestiones como, por ejemplo, este amarillito pequeño, que es conocimientos tradicionales o formas de alimentación, o este rojo, que son formas de sociabilidad colectiva, que son unas, son, digamos, cuestiones interesantísimas desde el punto de vista del patrimonio cultural y material, que son las formas que tienen desde el punto de vista de derecho constitucionario de relacionarse para explotar cuestiones económicas, para el riego, por ejemplo, para la tala de las suertes famosas en Castilla o en otros sitios de los Pinares, de cómo se organizan, que no está ni escrito, pero lo saben por tradición oral. Entonces, ese tipo de, a veces, de instituciones, entre comillas, civiles, que se han venido transmitiendo desde época medieval, que están documentadas, pues eso, a lo mejor, es mucho más interesante documentarlo, localizarlo donde está. No vamos a decir que sigan si ellos no quieren, aunque les funciona. Y como les funciona, todavía, por ejemplo, en todo el norte de Extremadura sigue existiendo en las comunidades regantes, que es el sistema que tenían desde época medieval documentado, desde época medieval así, y así siguen y les funciona. Si funciona, pues lo mantienen. Es decir, pero son cosas que están en peligro por completo. Pues eso, casi no se declara. O lenguajes, lenguas interesantísimas, bueno, la fala, por ejemplo, la fala de Extremadura, que es un tipo de lengua que tiene que ver con el gallego, con el portugués, que es un reducto bueno, pues menos mal que la comunidad lo ha declarado bien de interés cultural, pero a lo mejor hubiera merecido una declaración mucho más importante a nivel incluso mundial. Es decir, que sin embargo, se declara, que yo estoy encantada, sé que aquí hay mucha gente valenciana y tal, por ejemplo, las fallas, que a mí me parece maravilloso como manifestación cultural con unos valores enormes, pero no necesita una protección. Las fallas, el niño sale del baritorio la mamá y yo he visto salir vestido que eran fallas de fallero. O sea, quiero decir que es algo que está tan arraigado que no se va a perder. No quiero decir que no necesito una protección por parte del ayuntamiento en el sentido de salvaguardar, de no alterar, que se podría alterar, pero que a veces no se, eso sí, aumenta la cantidad de personas de una manera alucinante a nivel turístico y a nivel turístico y a veces la masificación y la espectacularización pues puede alterar la esencia de ese patrimonio. Os lo pongo porque verdaderamente creo que esto es algo que deberíamos reflexionar sobre este. Y aquí vienen, pues es un poco lo mismo, vengo incluido, he reflejado los de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, la lista de Patrimonio Cultural de la UNESCO, desde el Ministerio y la Patum. Todos son importantísimos, de verdad. Algunos, por ejemplo, el Misteri, bueno, pues realmente el Misteri pues yo creo que es que merece en este sentido porque es un teatro medieval que realmente sí que hay que tener muchísimo cuidado en que no se altere porque puede haber alteraciones sustanciales. Pero hay muchísimos que no merecen esta protección porque ya de por sí están protegidos y está sensibilizada a toda la población. mencionar el Misteri de Elche, la Patum de Berga, los Tribunales de Regantes, como decía, del Mediterráneo español, el Silbo Gomero, como un lenguaje sonoro, el Flamenco, la Dieta Mediterránea, la Cetrería, el Canto de la Sibila de Mallorca, bueno, ya sabéis que este canto en época medieval se hacía en muchísimos sitios de Europa, en Italia, está documentada, incluso en Francia, pero solamente se ha mantenido en Mallorca y en algunos sitios de Valencia también lo han resucitado y se ha mantenido. Los Castel, que es una cosa bastante reciente, entre comillas, si lo comparamos con lo que eran los bailes, las danzas valenciá, ¿no? De hecho, el museo que hay de los Castel en Cataluña, pues, tiene todo, una sala primera, una sala, digamos, que es la primer sala donde hablan del origen de los Castel que viene de la comunidad valenciana, de esos, Algemesí, por ejemplo, está lleno de ese tipo de musarangas y de los bailes valenciá, que llamaban, aquí, Mare de Deuda, Algemesí, la fiesta de los Patios de Córdoba, aquí, por ejemplo, se da este fenómeno que os comentaba, que es que ya la gente dice es que no podemos hacer todas esas acciones y eso que estábamos haciendo por lo que se ha declarado, porque es tantísimo el turismo que no nos podemos ni mover, pero claro, fiestas del fuego de los solsticios de verano en los Pirineos, las fiestas de las fallas y luego también otras con buena práctica, también las tamborradas, es decir, que estas son las últimas que se han declarado, etcétera. Las necesidades del plan, pues lo venimos viendo un poco, ya lo podéis ver aquí, la reciente patrimonialización si lo comparamos con otros patrimonios más convencionales, la especial naturaleza de este tipo de bienes, muy distintos al resto, las dificultades que conlleva su salvaguarda y protección, dificultades porque no hay que fosilizar, hay que dejar que fluya, bueno, todas estas cosas que venimos diciendo, criterios y metodologías de intervención dispares, escasa consideración de los valores inmateriales dentro del conjunto del patrimonio cultural, curiosamente, aquí, por ejemplo, lo podíamos ver muy bien, aquí se interviene desde hace muchísimos, muchísimas décadas en las catedrales, se está interviniendo desde siempre con mucho dinero, en las abadías, monasterios y conventos, sin embargo, no se tenían en consideración eso que ha comentado aquí Javier, el significado de los espacios, nos ha contado con la carta de Burra, pues efectivamente, o sea, fijaros que curioso que el primer plan de catedrales, el primero, pues era obligatorio, bueno, obligatorio, sugería en el plan director hacer un inventario de todos los bienes muebles que tienen que ver con la catedral, cálices, indumentarias, toda la ropa de altar, mobiliario, todo, 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 por supuesto, los bienes inmuebles, casa de Deán, no sé qué, todo lo que es el complejo catedralista, hacer un inventario exhaustivo de todos esos bienes, tanto muebles como inmuebles, pero en ningún momento hablaba de hacer un inventario, digamos, una localización del significado de los espacios que se desarrollaba en cada uno, ¿entendéis? Y nos encontramos a veces con cuestiones como poner en la zona de audioguía donde todos los lunes y los viernes iban unas señoras a hacer una novena a una abocación importantísima, es decir, los espacios son fundamentales, el significado de los espacios, muchas fiestas parten del interior como muchísimas procesiones, las fiestas de San Antonio en Madrid con los animales, es decir, el significado de los espacios de algunas capillas o incluso el itinerario que tiene esa procesión dentro y fuera en el ámbito sacralizado de esa catedral, de esa ermita, de esa iglesia, es fundamental documentarlo y no digamos en los abadías, monasterios y conventos donde hay comunidades religiosas que todavía son portadoras de una tradición enorme, no solamente en lo que tiene que ver con la gastronomía, con los dulces, con conocimientos de huerto, de bordados, de artesanía, de fiestas, del ciclo litúrgico, de la concepción de la vida, es decir, de los ritos de paso, es decir, cuestiones que cuando nosotros hemos ido, por ejemplo, a las trinitarias de la calle Huertas, zonas que ya no existían, decíamos, madre, ¿y esto? Pues esto era que las novicias tenían esta vocación, no podían hablar, tenían que ir, cuando andaban tenían que ir mirando para atrás, o sea, el significado de esos espacios que aunque ya no estén en uso, muchos siguen estando en uso y sirven para lo que fueron creados, que eso es fundamental, pero otros no, pero están ahí, ¿me entendéis? Es decir, que ese patrimonio cultural inmaterial, también el plan ha venido muy bien, porque justo cuando surge el plan, pues yo empecé a presionar mucho de que había que modificar eso, y como ya también hubo que hacer una serie de modificaciones en el siguiente documento de catedrales, con lo también de paisaje cultural, que era un término que no se había incluido en aquella época, pues ya de paso se incluyó un inventario en esos planes directores también de patrimonio cultural inmaterial, para ver el significado de los espacios, todo ese tipo de actividades que se relacionaban, que se desarrollaban dentro, y también en las abadías, monasterios y comentos, es decir, que también sirvió, esto es algo que teníamos pendiente, y por supuesto para dar cumplimiento a la convención de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, que os dije que España lo ratifica en el 2006 y como empieza a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, pues había que dar cumplimiento a ese imperativo de la convención. Nosotros, así como en todos los planes, se hizo una reunión en el año 2009 en Teruel con muchos técnicos de las comunidades autónomas, técnicos de las universidades de España, o sea, expertos en patrimonio cultural inmaterial, y se llegó efectivamente a la conclusión de que un plan nacional era imprescindible para este tipo de patrimonio. Estamos todo el tiempo hablando de salvaguardia, todo el tiempo desde el principio, porque es un término que a mí, cuando relacionado con patrimonio cultural inmaterial, me gusta más hablar de salvaguardia que de protección y que de conservación. Conservación no me gusta nada porque conservar sería fosilizar, en parte. Son términos que encajan perfectamente para otro tipo de patrimonio, pero a mí en este me gusta hablar del término de salvaguardia. Además, me encanta el significado que la convención da sobre este término. Fijaos que dice entendemos por salvaguardia las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial. Comprendidas, comprendidas. Fijaros que todas estas en el fondo es una metodología de trabajo para cualquier bien. Dice la identificación. Primero tenemos que identificar. Cuando estuvimos ahora Elena Agromayor y yo en Tenerife nuestra primera pregunta era ¿pero tenéis identificados los bienes de arquitectura tradicional? Pues no. O sea que es que claro no podemos empezar a pensar en medidas estrategias de salvaguardia cuando ni siquiera los tenemos localizados ni georreferenciados. ¿Entendéis? Pues lo primero las medidas de identificación de documentación de investigación de preservación de promoción valorización transmisión fundamentalísima y revitalización. Pero si os dais cuenta conservar no revitalizar promocionar siempre en colaboración con la comunidad portadora ¿entendéis? Luego el plan nacional de salvaguardia del patrimonio cultural y material lo llamamos así de salvaguardia es un instrumento como todos los planes de gestión y de colaboración en el que se definen las metodologías y los criterios y se van a programar las líneas de actuación con una serie de proyectos que van a colgar de esas líneas de actuación con el fin de coordinar las medidas de salvaguarda de diversas entidades tanto públicas como privadas sobre los bienes culturales y materiales sabéis que el plan se gestiona por la dirección general de bellas artes de bellas artes ya y a través del instituto de patrimonio cultural de España de este instituto pero que es un documento de todas las comunidades de hecho cuando se propone que se debe hacer un plan nacional se lleva al consejo de patrimonio que entonces era en Galicia en este caso en Santiago de Compostela se le pregunta al consejo de patrimonio que se ha pensado por esa por esa carta de Teruel que en Teruel en una reunión por unanimidad se pensó que era interesante abordar un nuevo plan como era el plan de material y entonces todo el consejo por unanimidad le pareció muy adecuado entonces ya una vez que el consejo dice que le parece muy bien que se inicie la redacción de un documento para que sea plan nacional de salvaguarda se procede a llamar a las comunidades autónomas a escribir una carta para que envíen si quieren a un técnico de su comunidad tuvimos la suerte que en el de material hubo 12 comunidades desde el principio o sea que estaba muy bien representado junto con Melilla es decir que estuvo muy bien representado y luego técnicos de universidades de prestigio personas de entidad suficiente trajimos a una persona de en este caso de Portugal sabéis que ellos tienen un real decreto de patrimonio cultural inmaterial interesantísimo y habían trabajado mucho sobre patrimonio cultural inmaterial y vino Paolo una persona que nos ayudó también mucho en el documento y también una colombiana porque sabéis que Latinoamérica es una zona casi toda Latinoamérica para ellos el patrimonio cultural inmaterial forma parte de su identidad incluso de su propia lucha social o sea para ellos es fundamental y están vinculadísimos e integradísimos en todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial lo gestionan ellos en colaboración con las administraciones etcétera entonces vino esta colombiana que también nos vino muy bien una vez que ese documento y se crea lógicamente la comisión de redacción del plan una vez que ese documento ya sea dos años trabajamos en él dos años se ha trabajado en él pues otra vez se eleva al Consejo de Patrimonio para que analice ese documento se envía mucho antes para que tengan tiempo de verlo también tuvimos la suerte de que por unanimidad no nos pusieron ninguna alegación y se aprobó se aprobó exactamente se aprobó en el 2011 en este caso se aprobó en el Consejo de Patrimonio que hubo en el Paular en Madrid o sea que fue cuando la aprobación y una vez que se ha aprobado se deshace la comisión de redacción y se crea la comisión de seguimiento del plan igual con el mismo sistema representantes de las comunidades autónomas continuaron la mayoría incluso vino alguno más y expertos de otras comunidades ya no vino Colombia ni Portugal porque suponía un gasto ya ya habíamos hecho el documento y puntualmente les podemos llamar a lo mejor pero no bueno pues ya una vez que se ha hecho aquí los objetivos del plan lo acabamos de ver esas bases teóricas consensuadas lo hemos visto tanto en criterios como en metodología alertar de las amenazas y riesgos que tiene ese patrimonio cultural inmaterial ahí están en ese documento ustedes si teclean en Google plan nacional de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial encontrarán este documento maravilloso donde pueden encontrar todo tipo pues todo esto las bases teóricas los criterios las metodologías los riesgos las amenazas etcétera elaborar proyectos dentro de los programas que les decía los tres la identificación documentación conservación y difusión sensibilizar a la sociedad y lograr el reconocimiento en el marco de las políticas culturales que no existía de verdad que no estaba contemplado eso lo he podido vivir yo yo me acuerdo que teníamos un director general aquí que se llamaba Dionisio Hernández Gil que era entonces el instituto era dirección general y me acuerdo que decía María Pía mira a ver si lo tuyo está nunca estaba siempre lo metía en rojo y afortunadamente ahora ya siempre está o sea que eso lo he podido vivir y facilitar la información la coordinación y la colaboración entre las distintas administraciones que es en la ley 16-85 se hablan de los planes de información que en el fondo pues era uno de los objetivos primordiales de hablar o sea de este tipo de planes informar colaborar coordinarse entre unas administraciones y otras este plan digamos que se ajusta a una metodología genérica para todos los planes que eran como tres bloques uno era en los aspectos básicos donde se va a definir se va a caracterizar y se van a reflejar los ámbitos los antecedentes de ese plan siempre se habla porque surge se hace un estudio previo de interés sobre el patrimonio cultural inmaterial no solamente en cuanto a la normativa nacional e internacional están ahí incluidos los anesos todos los documentos internacionales nacionales que pueden ser de utilidad como os comentaban al principio con esas leyes ahora tan progresistas etcétera y también se incluyen esos anesos iniciativas y actuaciones que han sido de interés y que pueden extrapolarse para llevar esa misma metodología en otras zonas es decir que ahí está incluido todo eso después se identifica los riesgos y amenazas del patrimonio cultural inmaterial y el segundo bloque serían los aspectos metodológicos ya lo hemos visto los objetivos del plan los criterios la coordinación de actuaciones etcétera el tercero los programas y el cuarto la ejecución y seguimiento de cada una de estos la definición ya lo hemos dicho muchas veces simplemente esta imagen es para que veáis cuando hablamos de que imaginaos que hacemos un estudio de esta procesión entonces no tendría ningún sentido hablar solo de la devoción de la parte etérea digamos de la parte inmaterial de la parte del conocimiento de la emoción y no hablar pues en este caso fijaos la devoción la imagen cómo va desde el punto de vista material decorada con esa cantidad de mantos de su indumentaria y todo ese adorno que lleva alrededor etcétera y por supuesto fijaos en este ámbito que va a pasar a esa iglesia que le dan una serie de vueltas es decir que el espacio que le es inherente a esa procesión es fundamental con lo cual habría que pues como hemos como dice la convención es el contexto de la expresión unido a los objetos artefactos y al espacio que le es inherente son esos tres elementos fundamentales en cuanto a las características pues podemos podemos decir estoy aquí entre cables que tengo una sensación de que me voy a electrocutar porque estoy metida entre mil cables medio de los cables interiorizado en los individuos y comunidades como parte de su identidad o sea que no es que alguien lo sienta y se emocione sino que es que es comunitario yo tuve antes de ayer fui con una pues gente de patrimonio porque era gente de patrimonio nacional estuve en Villanueva de la Vera donde sabéis que se hace una fiesta que es el peropalo y me encantó porque esta gente que bueno porque todos sabemos de patrimonio lógicamente era personas del mundo de patrimonio empezaron a hablarnos dos personas que yo conozco de la fiesta que son uno de los de los que organizan unas actividades y era tal emoción la que tenían que esta gente me dice es que no y todo el mundo que se iba incorporando del pueblo dice no es que son unas personas del Ministerio de Cultura del Palacio Real que han venido a ver el pueblo entonces todo el mundo se emocionaba dice pero bueno es que es eso remite dice interiorizado en los individuos y comunidades como parte de su identidad remite a la biografía individual y colectiva o sea era un sentir comunitario si nosotros quisiéramos ahora por ejemplo ya que hemos hablado del peropalo hacer el peropalo aquí dijéramos venga vamos a vestirnos ponemos el muñeco pero no sería patrimonio cultural inmaterial no tiene emoción no tiene transmisión es decir por eso es muy importante ahora veréis los elementos que vamos a ver que caracterizan a este patrimonio cultural inmaterial porque cuando nos vienen esas cuestiones de declaramos pues eso el barrio de las letras patrimonio cultural inmaterial pues no se sabe por qué porque realmente no cumple estos elementos desde los portadores desde los portadores porque puede ser una cuestión identitaria desde el punto de vista de la administración pero desde los portadores forma parte de la memoria colectiva como viva como una realidad socialmente construida experimentado como vivencia es una vivencia y experimentado rememorado como decíamos anteriormente en tiempo presente vincula el pasado y el futuro pero a través del presente transmitido y recreado tiene que estar transmitido o sea desde generaciones si no no tiene un sustrato cultural es como cuando nos preguntaron aquella vez lo de que si el botellón era patrimonio cultural inmaterial bueno pues a lo mejor con el tiempo no sé puede ser que no sabemos pero de momento tiene que tener un sustrato temporal que es lo que le da cultura lo que le da tradición no puede ser cualquier cosa vivo y dinámico no es fósil se va adaptando y de hecho su capacidad de adaptación es lo que le ha permitido que continúe preservado tradicionalmente por la comunidad son los que son ellos los que han hecho que eso se siga transmitiendo y que siga estando vivo interconectado con la dimensión material de la cultura lo hemos visto anteriormente determinado por un tiempo y un marco entorno espacial a mí me gusta mucho lo del tiempo porque ahora no tanto pero en los años 80 o incluso finales de los 70 les dio a los párrocos por cambiar las fiestas en agosto que era cuando más turistas había entonces el tiempo el factor tiempo es fundamental en las manifestaciones culturales y materiales si la comunidad quiere cambiarlo pues muy bien pero había muchas comunidades que no estaban de acuerdo para nada normalmente si se hace un análisis de los rituales en el ciclo anual litúrgico nos damos cuenta que las máscaras aparecen en un periodo determinado del año en periodos de invierno en periodos de regeneración en el verano no hay cuando la ha habido es porque se cambió y está documentado en el año 69 se cambia porque emigra mucha gente a Alemania entonces deciden que para que coincida con los alemanes se cambia pero en general hay un montón de elementos rituales que tienen que ver con el momento con el momento de la actividad económica que es una época de recolección con el momento fijaros en una artesanía una artesanía tiene un tiempo cuando se recoge la tierra en un periodo determinado cuando se decanta esa arcilla cuando se hace cuando se recoge el esparto es decir que es un proceso anual muchas veces y el tiempo es fundamental hay que ir hablando de esas técnicas de esas expresiones en el marco de desarrollo que conlleva que le es inherente pero también en el tiempo por eso siempre tenemos que decir determinado por un tiempo y un marco o entorno espacial imbricado en las formas de vida siempre tiene muchísimo que ver con las formas de vida de esa comunidad no admite copias fuera de las comunidades portadoras es lo que os decía copiamos ahora una manifestación ritual por ejemplo y no para nada es patrimonial porque no está transmitida porque no está experimentada desde la percepción de los sentidos esos sentidos que remiten a la memoria colectiva a mí me decían a veces cuando vas a hacer trabajo de campo a una fiesta te dicen bueno es que claro han puesto ahí la tómbola entonces no escuchamos la traca ni las campanas porque son sonidos que remiten a la memoria colectiva y son fundamentales es decir que no es solamente los actos en sí sino el sonido el olor el color de ahí que esos corpus a veces las plantas aromáticas que ponen en el suelo también forman parte de todo ese ritual de esos sentidos que comentamos está ritualizado ritualizado en el sentido de que ayer nos comentaban antes de ayer los del Peropalo les decía esta compañera del Palacio Real pero ustedes lo tienen escrito lo que va antes y dice no tenemos nuestro su código interno es decir ellos saben lo que va antes y lo que va después por tradición por tradición no quiere decir nada que si está escrito también hay a veces se escribe pero es curioso ayer nos dijeron no no sabemos lo que va antes y va después está todo ritualizado por eso ritualizado es procesual e incluye acciones privadas y posteriores a su momento culmen de exhibición o producción es decir saben cuando tienen que salir por ejemplo en este caso de esta fiesta a por las calabazas cuando el mayordomo dice que va a ser mayordomo en un acto público es decir que todo es procesual no es solamente el momento culmen de la visibilidad mayor de la fiesta sino antes y después efecto regenerador en el orden social es evocador y yo esto es un término nuevo lo de motivo que no lo teníamos anteriormente pero yo les comentaba mira tenemos que poner que fijaos siempre y se lo decía a mis becarias cuando hemos ido a hacer trabajo de campo veréis como cuando hablamos de fiesta o de algo que es ritual algo que es muy sentido aunque también cuando hablan de artesanía siempre lloran y es que siempre lloran pero lloran no por la emoción del tema como algunos a mí me decían pero ¿quién me iba a decir a mí que alguien de cultura me iba a venir a preguntar y a escribir las técnicas que yo he hecho con la viña es lo mejor que me puedo llevar para mi muerte ya no solamente es esa emoción sino es sobre todo los rituales ser conscientes de la falta de un ser querido que ya no está y que tenía una función primordial en esa familia y que no está porque era el que salía por la mañana les llamaba llevaba el estandarte o sea eso no sabéis lo que es es curiosísimo o sea ese efecto que tiene de vocación de emoción de que alguien falta eso es algo que lo tiene el patrimonio cultural inmaterial y no lo tienen otros tipos de patrimonio contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente ahora se habla mucho del término sostenibilidad ahora está tan de moda que en todos los documentos sostenibilidad pero todo lo que tiene que ver con patrimonio cultural inmaterial la mayoría de las acciones eran sostenibles la mayoría yo les comentaba el otro día a Clara y a María a mis dos becarias que uno de mis primeros artículos que era la revista Narria una revista de artes y tradiciones populares de la autónoma pues resulta que fuimos a hacer un artículo con Luis Vicente Elías Pastor un antropólogo ya jubilado y de mucha referencia para todos los antropólogos sobre los receles y las almazuelas que son ese tipo de tejidos que ahora se llama password si os digo password sabéis lo que es que era el reciclaje total y absoluto de todo o sea la señora nos decía mire usted yo solamente he tirado lo de un traje de pana de su marido lo de las rodillas y la entrepierna el resto lo hacen trocitos con el mantón de la mujer claro era muy oscuro era un password muy oscuro con pana con paño y era absolutamente todo o sea no es que se reciclara todo servía no se tiraba nada entonces esto estoy hablando del año 79 y recuerdo que el artículo lo terminamos diciendo que pena o algo así como que esto no se valore y ahora esté muy mal visto y no sé cuánto digo cómo ha cambiado todo porque verdaderamente ahora yo creo que al menos la gente joven está muy concienciada con todo lo ecológico con la sostenibilidad con el reciclar con que todos bueno pues es que yo digo que en el mundo tradicional casi todas las técnicas la mayoría de las técnicas eran todas sostenibles o sea tanto las agrícolas como las ganaderas como las artesanales todo servía entendéis o sea que bueno no voy a seguir emocionándome más pero es verdad en ese sentido contribuye y es muy vulnerable porque ya sabes todo lo que tiene que ver con la globalización etcétera los ámbitos del patrimonio cultural y material hoy me quedan 10 minutos actividades productivas procesos y tecnologías creencias tradición oral representaciones manifestaciones musicales y sonoras formas de alimentación formas de sociabilidad colectiva y organizaciones los ámbitos dentro de las actividades productivas procesos y tecnologías pues aquí se incluirían los conocimientos las técnicas las destrezas las habilidades pero el simbolismo que tiene que ver con esos los usos y procesos relacionados con todas estas actividades grupales de astación al medio como pueden ser tanto las actividades agrarias las ganaderas las forestales las de pesca la caza las extractivas así como con las actividades relacionadas con la producción transformación y elaboración de productos y los sistemas también de intercambio y donación de trueques nosotros hace poco la comunidad extremeña que están haciendo un inventario me comentó María Pía ¿por qué no te pasas por los sibores y vas con la empresa les dices y digo tengo un lío tremendo pero bueno en un fin de semana me acerqué y pudimos comprobar una cosa que me quedé pasmada y era ya sabéis que el foco de la gartera de bordados lagarteranos es fundamental es importantísimo exportan a todo el mundo hace ya una tradición enorme ya el propio el propio Sorolla cuando pinta todo aquello para España y a Suosity incluye a todas esas señoras bordando con el deshilado de la gartera etcétera entonces digamos que ha tenido un área de acción lagartera enorme para personas que la hacían bordados que ha llegado por supuesto a Extremadura y casi todo Toledo incluso parte de Ávila porque parte de Candeleda y esta parte de los pueblos del Tietar también han cosido para la gartera pero fijaros que el otro día bueno hace una semana hablando con una señora de Castañar de Ibor de los ibores que de Extremadura nos decía usted no sabe el hambre que ha quitado lo del el bordado porque nosotros el sistema era por trueque digo pero ¿por trueque hasta cuándo? pues hasta el año 80 y mucho hasta casi los 90 y entonces ellas bordaban para la gartera hacían el deshilado pero había un comercio como decían ellas que era la que les daba el bordado para que lo hicieran pero en lugar de pagarles tenían que comprar todo en el comercio es decir que ellos compraban el café era un comercio tipo corto inglés o sea el café los zapatos la lana los tejidos es decir que ellas bordaban a cambio de que ese comercio que no era con dinero nada absolutamente compraran en ese dinero o sea que en el fondo era un trueque era no les daban dinero pero ellas compraban en el comercio bordaban etcétera pero esto hasta los años 90 fijaos que cosa más curiosa es decir que los sistemas de intercambio de intercambio y de distribución pues también son interesantes porque creemos que es una cosa ya olvidada y que va todavía en algunos sitios se sigue desarrollando también se incluyen aquí los oficios artesanos sus tecnologías los conocimientos los sistemas constructivos de la arquitectura tradicional los sistemas relacionados con la transformación de la cal de la piedra etcétera el segundo bloque sería el de creencias rituales festivos y otras prácticas ceremoniales ya en un momento voy a terminar una vez que termine los ámbitos ya terminamos porque la siguiente parte del powerpoint es de la segunda sesión las creencias rituales festivos y otras prácticas ceremoniales aquí entrarían todo lo que tiene que ver con los conocimientos vinculados con la flora la fauna el medio ambiente la meteorología etcétera así como las que se asocian a la protección del individuo o de la comunidad frente a la naturaleza creencias sobre factores ya sabéis frente a factores de personas que generan males enfermedades el famoso mal de ojo las formas de prevención o sea todo este tipo de creencias y conocimientos que también son dignas de documentar pero también todos los rituales relacionados con el ciclo de la vida con el bautismo el nacimiento la boda que ya están en muchos sitios han desaparecido pero que en otros no han desaparecido y han evolucionado de unas formas a lo mejor muy globalizadoras de otros continentes como América etcétera pero bueno que son dignas de documentar muchas veces pero han tenido en este bloque de creencias y rituales festivos si algo ha tenido importancia abismal y cada vez está teniendo más son los rituales festivos sean profanos sean religiosos hay que pensar que la mayoría de ellos hay un sincretismo enorme es muy difícil decir pero esta fiesta es profana es pagana pues sí probablemente la mayoría de las fiestas son paganas y profanas en su origen pero luego lógicamente pues tienen un montón de elementos que han sido impresionados por el cristianismo por el catolicismo etcétera aquí por ejemplo las cruces bueno pues estas cruces claro que son el 3 de mayo el 1 de mayo en feria en Badajoz claro que son religiosas pero fijaros la cantidad también la artesanía que conlleva todo lo que es la cuestión floral que se transmite también de niñas a madres etcétera el tercer bloque sería el de tradición oral y particularidades lingüísticas aquí estarían las tradiciones y expresiones orales incluidos el idioma es decir también todo lo que tiene que ver con la literatura de Cordel que se llamaba de Cordel ¿sabéis? porque era aquella literatura que venían los ciegos y lo ponían en una cuerda ¿no? era un pliego lo que es un pliego ¿no? y el pliego se colgaba así en la cuerda ¿no? por eso es la literatura de Cordel pero en ese tipo de literatura que todavía está muy vivo ¿eh? porque te crees que no y llegas a los sitios en la Rioja hicimos un experimento de llegar a los pueblos a convocar a gente iniciamos la primera estrofa del romance y la gente seguía es decir que eso está es curioso en muchas zonas de España todavía les han enseñado desde pequeños el colegio las madres y todavía hay muchos romances que están vivos cuentos leyendas relatos míticos canciones refranes proverbios dichos jaculatorias etcétera es decir mil cosas relacionadas con esa tradición oral con ese lenguaje oral que muchas veces podemos incluir el de las campanas como un lenguaje como sabéis un lenguaje oral y también a veces incluso el de las matracas y carracas ¿no? que te están diciendo cosas el propio Silvo Gomero es un lenguaje oral interesantísimo representaciones escenificaciones juegos y deportes tradicionales aquí digamos que hemos dividido lo que tiene actores y espectadores ¿no? entonces en ese sentido serían todas estas representaciones las manifestaciones musicales y sonoras aquí os comentaba todas lo de las campanas la matraca todo esto que también son musicales pero que también son lenguajes en el fondo ¿no? muchas de las veces las formas de alimentación conocimientos culinarios y dietas formas de conservación condimentación es decir no solamente la comida en sí sino lo que supone la dieta lo que supone esa dieta desde el punto de vista laboral en ciclos laborales en ciclos litúrgicos lo que supone la comensalidad de sus productos los tabúes frente a la comida y también las formas de conservación interesantísimas a nivel tradicional que ahora se está volviendo a muchas de ellas ¿no? y por último las formas de sociabilidad colectiva y organizaciones que son las que comentaba al principio que son que se están perdiendo de manera galopante afortunadamente en el levante español están declaradas ya sabes patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y son los usos sociales los de regadío las usos sociales normas de conducta reglas de hospitalidad que han servido tradicionalmente a estos grupos o comunidades constituyendo parte de su identidad y que se ven amenazadas por lo que os decía por las nuevas formas de vida ¿no? formas de organización social formas colectivas de reparto de bienes comunales los tribunales de agua las confraterías laborales fijaros en la comunidad de Madrid que yo tuve el honor de hacer una guía sobre la comunidad de Madrid una guía desde el punto de vista del patrimonio cultural inmaterial nos encontramos con unas piedras circulares que tenían un vástago en el centro que se llamaban las piedras de las veces o de las partes y yo claro me quedé ya había oído algo y corriendo pero llevaba una persona conmigo que iba de fotógrafo que no entendía lo que pasaba y la cosa era muy sencilla era el sistema de reloj que tenían para determinar el horario para el riego por eso era de las veces o de las partes cuando le tocaba ese señor y siguen estando en las plazas y bueno a veces incluso se encementó en un lugar y afortunadamente se levantó cuando supieron la importancia que tenía es decir que a veces ha dejado elementos fundamentales para la comunidad para saber que a este le tocaba cuando estaba en la mediodía en el centro la sombra al otro entendéis eso era en el fondo un reloj de no sé cómo se llama de sombra de reloj de sol pues eso es en las suelos de las calles organizaciones formales e informales que serían las semanas santas y muchos de los rituales y las hermandades y las cofradías y las peñas o sea eso es digno de estudiar esas cofradías y hermandades donde tienen unas normas y ya sabéis que son las que deciden sale porque llueve o no llueve lo tiene que decir la hermandad lo tiene que decir la cofradía es decir todo ese tipo de asociaciones que son interesantísimas esas formas de sociabilidad con sus hábitos y con sus normas de conducta muy interesantes que van todos cuando mueren que si tiene problema la viuda se hace colecta o sea que no solamente es organizar la fiesta tienen muchísimas muchísimas funciones los sistemas de parentesco y familia estructuras de parentesco reglas de organización familiar pues bueno ya sabéis la forma de heredar el hereu en las zonas muchas del norte la masía la casa vasca el amo bueno todo ese tipo de cuestiones y nada más muchas gracias y ya pasamos a desayunar y por favor puntualidad porque a ver si conseguimos llevar la puntualidad que hasta ahora estamos llevando muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos